¡Hola! Espero que se encuentren súper bien y bienvenidos una vez más a un nuevo video y ya los extrañaba, sé que tengo como una semana sin subir un video y de verdad que los extrañaba pero bueno, ya estoy de regreso y el día de hoy les traigo un video cual me tiene un poquito nerviosa que es respondiendo 100 preguntas en 5 minutos, así que eso estaremos haciendo el día de hoy les pedí ayuda vía Instagram, que mi Instagram es Cassandra Suárez, para que me hicieran sus preguntas lo único malo que se me fue, se me olvidó decirles como preguntas que pueda responder con sí o no eso fue totalmente error mío de no decirles preguntas que pueda responder con sí o no igual lo voy a tratar de hacer rápido para poder responder y bueno, estoy esperando a Fanny, Fanny va a venir a ayudarme, Fanny me va a hacer las preguntas y estoy nerviosa ¿Soy yo o me veo muy blanca? Tal vez es la luz pues Fanny ya está aquí y me está diciendo que no, que tengo que decir las preguntas con sí o no, sí o no pero como les comenté, yo no les dije a ustedes que fueran preguntas de que pueda responder sí o no entonces, y vi otros videos que la gente responde, nada más puede responder yo respondo yo te ayudo esto no puede salir mal, son 5 minutos corridos normalmente yo siempre me equivoco, así que siempre empiezo, termino corto aquí y allá pero ahorita tienen que ser 5 minutos corridos bueno, así que, pero ¿dónde está? ok, por los 5 minutos ahí se lee aquí está, te está dando gripa a la pobre tuya no, o sea, sí, ya me siento mejor, pero ahorita se me fue a los ojos bueno, aquí están los 5 minutos, así que vamos a empezar 1, 2, 3 ¿cuántos años tienes? saludos tengo 26 años ¿tienes novio? no ¿te harías un corte de pelo como Hailey Bieber? sí ¿comida favorita? mole ¿piensas tener novio? sí ¿saldrá mi pregunta en tu video? sí ¿vendrás a España? sí ¿qué has aprendido que quieres en una relación? honestidad, sinceridad ¿te interesa alguien amorosamente en estos momentos? un beso, saludos saludos sí ¿eres la misma que presentas en tu YouTube sencilla y nada presumida? contesta por favor bueno, creo que eso yo no puedo decir, pero este último mes he hecho nuevos amigos, he hecho nuevos conocidos y ellos dicen que pensaban que era muy sangrona o creída y que soy blight, no soy eso entonces, no sé, pero creo que yo no puedo contestar esto ¿cuándo vienes a Panamá? muy pronto ¿eres dramática? sí ¿qué serie nos recomiendas en Next Week? Club de Cuervos ¿cuál es tu playa favorita en Aruba? Eagle Beach ¿hablas todavía con tu ex? no después de mi último video dijo que todo lo que dije era mentira entonces uno nunca termina de conocer a las personas pero que diga la mentira que más le convenga no importa ¿bojas y poops man? no sí me hice los pechos la última vez que besaste a alguien la última vez que besaste a alguien fue en marzo de este año menciona a tus top 3 youtubers que veo mucho en este momento, Luisito Comunica, Kaeli y Nuri, Nuri Jiménez, mi friend siempre la veo ¿saldré en el video? sí ¿fumas? no ¿eres millonaria? no ¿caso tienes extensiones? no, mi cabello ¿te has besado con algún ex? sí ¿alguna vez fuiste infiel? no ¿te quieres casar? sí ¿alguna vez te escapaste de la escuela? oh my god, que mamá no vea esto, sí ¿te pintarías el pelo de otro color? sí ¿has sufrido de amor? sí ¿has estado con más de 5 personas? ¿quieres tener hijos? sí ¿cuándo vienes a México? muy pronto, en este año estamos planeando un viaje pero al final no se dio pero el próximo seguro ¿piensas grabar música? sí, me gustaría ¿eres feliz? inmensamente ¿qué país te gustaría visitar? tengo muchos, pero España, Argentina, Perú, Chile, Tailandia, Japón, bueno, no sé ¿te mudaría de Aruba? sí, pero por un tiempo hola, quiero conocerte invítame ¿harás tu room tour? sí ¿youtube te paga? sí ¿vives en Aruba? sí ¿trabajas aparte de YouTube? sí ¿qué se siente tener una hermana tan bella como Fanny? ¡youtube! es lo máximo, te amo Fanny ¿te gustaría conocer Honduras? sí, de hecho ya conozco, pero me encantaría regresar ¿oportunidad? ¿signo de interrogación? sí, como amigos ¿te harías súper amiga de una fan? claro que sí te adoro, saludos, claro que sí ¿cuántas bolsas tienes? oh my god, no sé 15 por ahí ¿qué es lo que más extrañas de México? la comida ¿cuál es tu foto favorita de tu perfil? una con mi familia y también la que tengo con Fanny en Disney en Dumbo ¿tienes hijos o hijas? ¿harás más videos de tutoriales de maquillaje? ya son dos no tengo hijos pero pronto y sí voy a hacer más videos de maquillaje ¿te gusta ver películas? saludos desde Venezuela saludos hasta Venezuela sí, amo ver películas ¿abortaste? ¿signo de interrogación? no ¿qué es lo que más te gusta en los hombres? los ojos los ojos, esas miradas que matan ¿qué es lo mejor de Aruba? te quiero mucho también te quiero saludos y las playas yo amo las playas de Aruba igual, todo de Aruba ¿con qué youtuber te gustaría colaborar? con muchos pero en este momento se me viene a la mente Juanpa Zurita ¿te gusta el pescado? no ¿te vas a operar alguna parte de tu cuerpo? si me operaría algo sería la nariz lo único que me operaría ¿antes eras gordita? sin una interrogación no sé no sé no sé ¿cuánto mides y pesas? mido 1.53 lo que sea en el pasaporte y en este momento cuánto peso no tengo idea ¿qué se siente ser más perra que humana? sin una interrogación no sé si algún día voy a Aruba me harías me harías me hará ay ya si algún día voy a Aruba me harás de guía me encantaría poder conocer claro que sí también te quiero conocer y aquí estamos ven 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 te esperamos ¿cuándo viajarás a México? muy pronto ¿te gusta el tequila? amo el tequila ¿algún día vendrás a México? muy pronto ¿tienes una edad mente para casarte? ¿tienes una edad una mente para casarte? no la verdad los tiempos de día son perfectos ¿ya tienes pretendiente? sí ¿cuándo vuelves a Disney? no sé pronto ¿qué? ¡eh! no me creí cuando decimos no sé pero ¿cómo? es muy intenso eso eso te pone nerviosa sí te pone muy nerviosa y eso que yo la tengo que leer y eso que oh my god no sé no creo que hicimos así o no creo ¿no? no yo creo que no llegamos así o sea que toca castigo eso está bueno para hacerlo contigo porque te pone muy nerviosa en serio y más que tiene que ir como todo bien sin equivocación sin error voy a dejar cuando vamos yo ya estoy lista solo me despido ok ya me llevo a cambiar no sé si mi mamá quiere ir pero estaba cumpliendo ¿está bien? senta senta no estoy acá y eso estuvo intenso creo que hasta me va a dar la alergia salió uno de mis secretos más guardados yo le cuento todo a Fanny todo todo Fanny sabe de mí pero eso de que me escapé alguna vez me escapé de la escuela Fanny no sabía nadie sabía entonces sí bueno aquí salió este secreto bueno familia esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado espero no meterme en problemas por las cosas que dije muchas gracias a todos por estar aquí ah y por cierto si quieren saludos en los próximos videos lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal activar la campanita de las notificaciones y mandarme una captura de pantalla a mi Instagram si ya están suscritos al canal solamente activen la campanita de las notificaciones y tomen la captura de pantalla y me la mandan por mensaje a Instagram y entonces así les estaré mandando saludos en los próximos videos familia y antes de que se me olvide las preguntas tampoco puse los nombres o de Instagram los usuarios porque no estoy segura si quieren salir en el video sí o no por eso solamente las personas que me preguntaron si voy a salir en el video sí las voy a poner no lo puse en la historia también que las preguntas iban a salir en el video o sea los usuarios de nombre entonces tal vez algunos de ustedes no quieren no sé entonces nada más por eso no voy a poner los nombres pero sí los que me pidieron o si preguntaron que van a salir esos sí salieron y bueno una vez más gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el próximo bye gracias gracias gracias